Lección 245 Tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Tu paz me rodea, Padre, donde quiera que voy. Tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que está desolado, al que se siente solo y al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que se creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre, que sea el portador de tu paz, pues quiero salvar a tu Hijo tal como dispone tu voluntad para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla, según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que nos dio. Tu paz está conmigo, Padre, estoy asando. Si yo elijo, porque tengo el poder de decidir, lección 152, si yo elijo creer que Dios mora en mí, mora en ti, mora en todos, entonces, inevitablemente, voy a experimentar la paz. Porque tu paz está conmigo, dice aquí. Tu paz está conmigo, o sea, la paz de Dios está conmigo. Y por eso estoy a salvo. No puedo sentir que estoy en un mundo de peligros porque sé que Dios está conmigo. Eso no quiere decir que yo me voy a desvincular de la experiencia humana. Yo no puedo pensar que esto que estoy leyendo es desde la visión del sueño que yo he fabricado. Porque lo que yo estoy viviendo ahorita, lo que yo estoy experimentando, alguna vez en el camino lo pensé. Muchas cosas que experimentamos o que vemos han pasado por nuestra mente. En algún momento, algún temor, en algún, vamos a decir, como un celaje por nuestra mente. Y si le tuvimos temor al pensamiento o si lo rechazamos y no lo queremos ver, pues entonces, la vida nos lo va a poner de otra manera. Porque la idea del curso de milagro es sacudir la alfombra, ahí donde tenemos metido todas esas cosas que hemos tapado, y entregárselas al Espíritu Santo para que Él haga la expiación. Porque Él es el único que haría un juicio justo. Nosotros no hacemos juicios justos. No hacemos juicios justos cuando estamos en separación de Él. Porque nosotros vamos a interpretar el mundo de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestros paradigmas, en nuestra mente. Para que nosotros podamos establecer un juicio justo, tenemos que ser instrumentos de Él, como lo dice aquí, envíame los padres. O sea, a mis hermanos, para mostrarles que, ¿qué les voy a mostrar? Que tú eres la paz y que yo soy la paz, que tú moras en mí, que yo moro en ti, que Diosito mora en cada uno de nosotros. Pero que nos hemos dividido, que nos hemos separado porque no hemos creído un cuerpo. Entonces, hazme un instrumento de tu paz. Eso es lo que estamos pidiéndole en esta lección al Padre. Ser un instrumento de su paz. Dice, que sea el portador de tu paz. Pues quiero salvar a tu hijo, tal como dispone tu voluntad para poder llegar a reconocer mi ser. Estamos hablando de nuestros hermanos. Quiero salvar a tu hijo, porque tú eres el salvador del mundo, de tus hermanos. Y al reconocer a tus hermanos y reconocer que más allá de la apariencia, de la experiencia, de su diferente forma, esa persona es uno contigo en un nivel de conciencia. Somos uno. Nos los viene diciendo las lecciones toda esta semana. Entonces, al yo reconocer que tú eres uno, pues reconozco mi ser. ¿Ves? Para poder llegar a reconocer mi ser. No mi humanidad. La humanidad es el sueño, es la experiencia humana. Somos seres espirituales y viviendo experiencia humana. Es para reconocer que lo que tú me muestras y lo que yo te muestro es desde el humano. Pero que más allá de todo eso, que liberador. Somos uno. Y tú no me has hecho nada ni yo te he hecho nada. No tengo nada que perdonarte ni tú tienes nada que perdonarme. Pero para poder llegar a ese reconocimiento, pues yo tengo que empezar con los símbolos de la forma, porque el camino es del ego al ser. Desde aquí, desde el ego. Espíritu Santo, para el plan de estudio, individualizado, toma la simbología. Entonces, a través de eso, pues vamos a recordar nuestro ser. Reconozco mi ser y acepto quién soy, el Santo Hijo de Dios. Pero para yo poderlo decir, sin decirme interiormente, ¿qué va a estar haciendo yo Santo Hijo si yo soy un pecador? Si ya nada más voy pensando que Dios quiere castigarme con un látigo y que yo tengo que estar pensando que para yo poder gozar de Él y de su presencia, yo tengo que tener una santidad de la forma, hablando, entonces yo me estoy cerrando las puertas a aceptar lo que yo realmente soy. Yo acepto quién soy y el Espíritu Santo se encarga de hacerme recordar todo. Sin mis hermanos no llego a ninguna parte. Solo no llego. Con ellos llego. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Dios es la meta. Recordar a Dios. Y como magia todo lo aparente se desvanece. Como magia. Pero no es magia. La magia es la pócima que ponemos aquí en el mundo de la forma. Las pastillas para el dolor, la superchería donde podemos caer para creer que resolvemos situaciones. Eso es caer en la tentación de creerme vulnerable. Pero cuando yo me voy a la verdad y entrego para expiación todo lo que perturbe, lo que moleste, todo eso, entonces estoy entregándole el poder a quien lo tiene. Estoy a salvo porque tu paz está conmigo. Y no es una paz de mentira. Es sentirte realmente en paz. Es que tú interiormente estás así. En ese reconocimiento pues seremos libres. Seremos libres. Somos los salvadores del mundo de nuestros hermanos y nuestros hermanos son los salvadores de nuestro mundo. Dice, y así caminamos en paz transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz de Dios que habla. La voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios. cuyo amor y el amor reconocemos. Dios es amor, solo el amor es real. Nada real puede ser amenazado, entonces tú no puedes ser amenazado. En el ser eres invulnerable puesto que compartimos con todos la palabra que nos dio. Entonces, bueno, amigas, esto está hoy súper liberador, súper divino. Tu paz está conmigo, padre, estoy a salvo. Deseo para ustedes que pasen un feliz día y cada día estas lecciones nos van llevando a ampliar nuestra visión del mundo, la que tenemos. El mundo cada día está peor, este mundo no sirve, estas generaciones no sirven, el mundo es incierto, pues sí, vamos a la forma, sí, el mundo cada día visita, pero, ay, ¿qué estás haciendo tú? para que el mundo no esté incierto, ¿cuál es tu papel? ¿qué papel estás desempeñando? ¿el que tú te estás imponiendo o el que Dios quiere que tú hagas? ¿qué papel estás desempeñando? Cuando tienes a tus hermanos enfrente y eliges separarte o unirte, cuando tenemos a nuestros hermanos enfrente mostrándonos en su papel o el hijo ver al santo hijo de Dios detrás de eso, esas son reflexiones que podemos hacer y que nos ayudan a generar esa plasticidad en nuestro cerebro para nosotros incorporar nuevas ideas y dándole gracias a lo que nos sirvió hasta un tiempo y ir aceptando que el Espíritu Santo reemplace los errores que están en mi mente que me hacen crear el mundo que veo porque creo que estoy creando pero estoy cuando estoy sectarizando cuando estoy fragmentando cuando estoy creyendo que tú eres ese cuerpo solo ese cuerpo y no eres el santo hijo de Dios en un sueño que es la experiencia humana y lo llama así para nosotros diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira eso es lo que o sea que más allá de nuestra experiencia humana nosotros somos un ser eso es todo no es que esto no existe en realidad pues estoy viviendo un sueño y en el sueño eso es real pero si yo elijo cambiar mi manera de ver el mundo pues entonces todo se va a ajustar a mi manera de verlo el universo lo contiene todo y si yo soy el que estoy fabricando sueños entonces puedo elegir fabricar un mundo donde yo me sienta salvo puedo fabricar un mundo donde yo me sienta asistido porque más allá de todo lo que puedo estar viendo no estoy solo o sea soy yo el responsable tengo el poder de decidir lección 152 del curso de milagro deseo para ustedes que pasen un feliz día y bueno les mando un abrazo